Muy buenas familia, vamos a hacer hoy una recetica buena, 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 buena. Bueno, lo hice el otro día, fue una pequeña prueba y salió bastante, bastante, bastante buena. Vamos a hacer un pan de calatrava, como lo hacemos aquí en Murcia, nada más que le vamos a meter un poquito de vainilla y una fresa fresca, unos fresones espectaculares. Mirad lo que tengo aquí, cosa rápida y fácil. Tengo medio kilo de fresones, que los tengo aquí en agua, para que se le vayan lavando un poquito, están especiales. 12 huevos, 380 gramos de azúcar, un litro de leche, una cucharada sopera que le vamos a echar de vainilla, bastante raspadura de limón, un poquito de coña para darle alegría al cuerpo y unas magdalénicas y unos bizcochos que le vamos a poner para llevar las dos cosas y la fresa. Vamos a empezar primero por hacer caramelos, si tenéis caramelos, ese que lo venden hecho y que lo queréis facilitar, pues se lo estéis, pero a mí me gusta hacérselo yo. Y esto es tan fácil, como poner un par de tazicas de azúcar y un poquito de agua, que a mí me gusta echarle agua, sale más así un culín. ¿Lo veis? Nada, un dedico. Lo moveis bien y él solo ya, sin tocarlo, se va a ir haciendo su azúcar. Lo vais a hacer como un grupico de falta, un puntico de agua. Pues ahí, ya está. Y ahí solo, su fuego, tranquilamente, se va a ir haciendo el caramelo. Le ponéis una gotica de limón, si queréis que brille más, y a lo suyo. Mientras nosotros, que se hace el caramelo, vamos a cortar y a trocear estas fresas, que las vamos a echar en el brazo, en el vaso de la batidora, con medio litro de leche y los huevos. Vamos a cortar la fresica y ya la seguimos. Una cucharadica sopera de la vainilla, aquí. Y ahora, medio litro de leche, para poder triturarlas. Vamos a hacer dos mezclados, porque la batidora no nos va a dar el vaso. Y aquí mismo, pues, le vamos a meter los huevos. 12 huevos, ¿vale? Ahí, vamos a darle caña. Y ahora, cuando lo tengamos triturado, lo añadimos al borde y seguimos con el caramelico, que mirad cómo va. Le falta nada y menos. Dame un minutillo, que trituro y termino el caramelo. Bien trituradico, ya lo tenemos, la jarra, el rayo también, una naranjica, ¿vale? Una naranja y un limón, ¿lo veis? Aquí bien ralladico, con timas frescas, mejor. Y ahora vamos a seguir mezclando el resto, que es el azúcar, con el resto de leche que nos queda hasta completar el litro. Le damos un meneo y va adentro. Y ya lo tenemos bien mezclado. Esto por aquí. Listo. Ahí, para el borde. Y ahora con una varillica, lo mezcléis bien si queréis. Caramelo, casi, casi, casi que lo tenemos. Vamos a echarle un poquito de grafia. Como media copia de coñada y que lleve fundamento. Perfecto. Y el caramelo, le falta nada. Un minutillo, ¿lo veis? Vamos a dejarlo un minutico. Termino de mezclar y ahora seguimos. Mirad el caramelo, ¿eh? Qué color ha cogido. Color especial. Y huele divino. A los dos moldes le echamos la mitad a cada uno. Borde de silicona, de hielo, de lo que tengáis. A ver, a mí me gusta ahora subirlo un poco por las paredes. Para que luego se le quede el caramelo adherido también en los lados. ¿Lo veis? Así, cuidado con las quemaduras de esto, que esto es morta, ¿eh? Así lo vais. Por todos los lados, para arriba. Así que se impregne bien y se queda el caramelico arriba. Vamos a hacer uno y ahora el otro. Así. Con los bordes, chicos. La peor quemadura que hay, incluso que del aceite y del caramelo, ¿eh? Donde te caiga ya sabes que ahí agujerico tiene. Así. Si lo dejáis que se enfríe un poquito todavía, podréis manejarlo un poquito más. Vamos a seguir ahora con esto. Lo veis que ya se va enfriando. Nos interesa que se quede por las paredes. Porque así, todas las paredes luego va a tener el caramelo y nos va a salir dulcecito y especial. Así. Bueno, voy a terminar de ponerlo. Dejo que se enfríe un poco antes de echarle la mezcla. Y mientras, preparo las magdalenas y se las voy a ir incorporando ahí. Venga, ahora seguimos. Aquí lo tenemos. Le hecha las magdalenas. Mira, nuestros trocitos de pan sobado blanco que tenía también. Si no tenéis uno u otro, esto admite lo que queráis. Pan, magdalenas, bizcochos. Como iba un poco corto y no tenía más, he echado los trocitos de pan que se ha quedado especial. Mirad el molde, qué cosa más chula como se ha quedado. ¿Lo veis? La pared, el fondo, todos estos dos estapanos. Luego este caramelo le va a dar otro sabor y otra textura. No diréis que no se ha quedado chulo. Ahí, los dos. Caramelo, donde lo hemos hecho. Le echamos agua, lo volvemos a poner al biz y lo dejamos ahí. Y luego simplemente se frega como otro utensilio normal. Para que no se le pegue el caramelo ni nada. ¿Que os gusta más el caramelo ese que viene en el bote? Pues el caramelo es el bote, pero esto, con 200 gramos de azúcar que vale 20 céntimos, hacéis los moldes. Lo otro, para hacer esta cantidad de caramelo, una botellica de sal va a costar un euro y pico. Eso ya a vuestro beso lo dejo. Mirad cómo se ha quedado. El pan, todo de mojadito, un ratito, lo dejamos ahí para que se blandee. Y ahora vamos a proceder a llenar los dos moldes. Ya tengo un poquito de agua, lo veis, no sé si lo veis bien, para hacerlo al baño María. Vámonos con ello. Los vamos a llenar. Los dos, el horno ya lo tengo puesto. Vale, 180 grados de medio del horno. A partir de 25 minutos, entre 25 y 35, incluso puede llegar a 40, depende del tipo de horno. Cuando esté dorado, lo pinchamos, sacamos cuchillo limpio, es que está fuera del horno automáticamente, nunca se deja dentro. Depende del horno, pero vamos, la media hora no se lo va a quitar nadie. Venga, vamos a llenarlo y ahora venimos y que veáis cómo se ha quedado. Ya lo tenemos, genético. Vámonos con el horno, mirad cómo se acaba, mira el caramelo, como se da la puntita por aquí. Son truquicos muy buenos y estos mordes son especiales, los mordes de silicona. Al horno vamos con él y ahora cuando lo tengas, lo sacamos. 180 grados, en torno a 30 minutos, ¿vale? Metemos cuchillo, si sale limpio con las dos caras, es que está. Lo sacamos fuera y lo dejamos enfriar. Ahora volvemos. Mirad, familia, cómo se ha quedado, qué bonito. Se ha llevado casi 45 minutos, ¿eh? Porque este horno de casa es más lento que los que tenemos ahí en el restaurante. Mirad qué bonito, ¿eh? Cómo se ha quedado, simplemente cuchillo. Cuidado, no pinchéis el morde, ¿vale? Si es de este tipo, lo metéis, lo sacáis y si sale totalmente limpio, es que está. Si sale con gastos de leche, es que todavía le faltaría. Es muy importante sacarlo siempre del horno cuando lo apaguéis. No lo dejéis dentro ni con la puerta abierta, ¿vale? Lo sacáis, lo podéis dejar si queréis en el agua, que no hay ningún problema, ¿vale? O directamente lo quitáis al gusto, sin problema ninguno. Aquí tenéis un pan de calatrava con fresa espectacular de la cocina de algegés. Dadle al like si os ha gustado y hacedlo, que es muy interesante este postre. Nos vemos, familia. Gracias. 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 Gracias.